Hola, mi nombre es Ana Paula Avila Valcárcel y hoy día en el Rincón del Psicólogo vamos a usar la película Mejor Imposible y gracias a la cual vamos a analizar desde dos perspectivas totalmente diferentes una misma patología. ¿Cómo es esto? Desde la psicología clínica usando el DCM-5 vamos a analizar el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, el TOC. Y desde la visión psicoanalista de Freud vamos a analizar la neurosis obsesiva. Vamos a ver las diferencias y las similitudes que tienen estos dos trastornos y para poder explicarlos mejor vamos a usar esta película que sirve muy bien para este ejemplo. Así que comenzaremos desde el DCM-5. ¡Vamos para allá! El trastorno obsesivo compulsivo, como lo dice su nombre, se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones vienen a ser unos pensamientos intrusivos o imágenes intrusivas que producen ansiedad en la persona y le causan un malestar clínicamente significativo. Estas obsesiones aparecen de manera muy recurrente y esto empieza a afectar a la vida de la persona. En la película, lastimosamente no se ve muy bien la presencia de estas obsesiones, pero sí podemos ver cómo en la parte en la que él no quiere pisar las líneas del piso te da a entender que él tiene miedo, que si pisa esas líneas va a morir. Eso lo dice como en una parte de la película, como no puedo pisar esta línea porque pues me muero. Ese sentimiento de que va a morir, esas ideas que empiezan a meterse en la cabeza de la persona vendrían a ser las obsesiones. Por otro lado están las compulsiones. Las compulsiones vienen a ser estos actos que hace la persona para intentar calmar la ansiedad que le producen las obsesiones. En esta parte es importante aclarar dos cosas. Uno es que para que se considere un trastorno obsesivo compulsivo siempre tiene que haber la presencia de obsesiones. Es como lo que caracteriza al TOC, estos pensamientos o imágenes intrusivos en la persona. Uno puede tener TOC sin tener compulsiones, es decir, sin tener estas acciones que nos ayudan a calmar estas obsesiones, pero no puede pasar al revés. En el caso de los niños, nosotros podemos decir que los niños pueden tener una dificultad para intentar explicarnos estas obsesiones, es decir, estos pensamientos, estas imágenes intrusivos, ya que al ser tan pequeños puede ser que no tengan las herramientas léxicas para poder explicarnos lo que están sintiendo, lo que están pensando y lo que les está pasando. Por eso en niños no es tan importante las obsesiones, porque puede ser que ellos no nos sepan explicar estas obsesiones, pero ahí está nuestra función como psicólogos, que es un poco como intentar sacar esta información a los niños, a pesar de que no dispongan tanto este conocimiento léxico que les permite expresarse. Para aclarar un poco más y usar la película que hemos decidido para el día de hoy, y explicar otra vez las compulsiones, él tiene bastantes compulsiones y se puede ver cuando él abre una puerta que tiene que girar la chapa cinco veces, o prender y apagar la luz cinco veces. Entonces, estos rituales, estas acciones que hacen las personas, las hacen con el objetivo de calmar sus obsesiones, es decir, estos pensamientos intrusivos. Una vez explicado un poco en qué consiste el TOC, nos queda la duda de cuál es el origen, ¿no? ¿Qué causas puede tener esto? Según las investigaciones que se han hecho al respecto, el TOC podría tener una causa genética debido a la concordancia que hay entre gemelos homocigóticos. Los gemelos homocigóticos son estos gemelos que son idénticos, que vienen del mismo óvulo. En el cual se ha visto una mayor presencia de este trastorno en familiares de primer grado. De ahí también hay unas explicaciones biológicas, y en las explicaciones biológicas está que hay una hiperfunción de los núcleos caudados, de los núcleos de la base, que se relacionan con los núcleos de la corteza lóbulo frontal. Se dice que hay una hiperfunción en la corteza órbita frontal, que esto podría explicar por qué las personas tienden a tener estos pensamientos que les producen ansiedad, estas imágenes o pensamientos obsesivos. También se habla de que la serotonina es muy importante en este circuito. Es por eso, y ojo en esta parte, simplemente lo estoy haciendo para explicar, no para que se automediquen. En esta parte, en el tratamiento del TOC, se suele usar antidepresivos para como regular esta serotonina que puede estar mal. Claro está que si uno tiene TOC, no tienen que seguir lo que yo estoy diciendo ahora, esto es simplemente informativo. Tienen que dirigirse a una persona que sepa, los psiquiatras son los únicos que pueden medicar. Por otro lado, en factores psicosociales que pueden causar este trastorno, se habla de un condicionamiento un poco más bien clásico, en el que la persona se da cuenta de que si hace estas acciones, estos rituales, pues eso le calma y eso hace que esta persona se conducta, perdura por el tiempo, pero esto no explicaría mucho como la presencia de las obsesiones. Las obsesiones más bien se explican por lo que dije antes de los aspectos biológicos, como los núcleos de la base, núcleo caudado y esta hiperfunción de estos núcleos. Ya, una vez terminado esta explicación desde la psicología clínica, pasaremos a explicar la otra postura que vendría a ser la postura psicoanalítica desde Freud. ¿Qué nos habla de la neurosis obsesiva? Antes un pequeño paréntesis para explicar un poco qué es la neurosis. La neurosis, según Freud, viene a ser esta queja que tenemos hacia el otro y por eso explica que todos tenemos un pequeño toque de neuroticismo, así que nadie se salva de ser neurótico. De ahí está la neurosis obsesiva. Al igual que en el trastorno obsesivo compulsivo, la neurosis obsesiva se caracteriza por la presencia de rituales que le sirven a la persona para calmarse, es decir, nos siguen hablando de las compulsiones. Pero desde la postura psicoanalítica uno no se tiene que enfocar tanto en la conducta, en estas acciones, en estas compulsiones, sino que uno se tiene que centrar en las obsesiones, en aquellos pensamientos intrusivos que tiene la persona y que le están afectando. Según Freud, estos pensamientos se dan porque nuestro superyo, nuestra figura del superyo interna, es demasiado rígida. Y está todo el tiempo presionando al pobre yo. El pobre yo está ahí achicopaladito por culpa de este superyo tan mandón, tan estricto, tan rígido, que le obliga a hacer las cosas de la manera más correcta. Se explica que este superyo es tan rígido, tan moralista, tan grande, tan fuerte, que aprieta demasiado a la persona y lo reprime mucho. Las personas neurótico-obsesivas tienen una fijación en la etapa anal. La etapa anal es una de las etapas del desarrollo psicosexual de los niños, que bueno, de esto no he hablado en ningún otro video, porque del yo, el superyo y el ello sí ha hablado. Si no están entendiendo lo que estoy diciendo, pues les dejaré el video donde explico las figuras del yo, el superyo y el ello, aquí abajo, para que vayan primero a ese video y de ahí vengan a este. Pero bueno, en esta etapa psicosexual de los niños, Freud nos habla de que está la etapa anal en la que el niño siente placer contrayendo los esfínteres, o bueno, contrayendo también el ano, para que no se haga caca encima o no se haga pipí encima. ¿Por qué nos habla de que hay una fijación anal? Se relaciona a este superyo tan estricto que lo está reprimiendo todo, todo el tiempo, con una persona que justo eso, siente placer reteniendo, guardando todo eso. Por eso es que se habla de que los neuróticos obsesivos tienen un yo sadomasoquista. ¿A qué nos referimos con este yo sadomasoquista? Es decir, que es un yo al que le gusta que el superyo le esté todo el tiempo torturando, le esté presionando para que haga las cosas correctamente, porque el superyo viene a ser esta figura que nos da cómo tenemos que comportarnos y hacer las cosas socialmente adecuadas. También se puede ver la fijación en la etapa anal que tiene el personaje principal, ya que es bastante tacaño, es bastante avaro. Esa también es una característica de las personas que tienen una fijación en la etapa anal, ya que quieren controlar, quieren contraer todo eso. Entonces, el hecho de acumular dinero, de acumular riquezas, les da este sentimiento de contracción, de poder. En esta parte, nuestro ello está tan reprimido, que las obsesiones vienen a ser un poco esta forma que tiene de liberar toda esa tensión pulsional interna, y por eso es que le afecta tanto a la persona, porque la persona tiene un superyo tan moralista que ni siquiera en modo de pensamientos, de imágenes, se puede dar el lujo de pensar estas cosas, ¿no? Porque este superyo es tan rígido, tan estricto, que dice como, ¿cómo yo voy a estar pensando eso? Eso no está correcto, y esa es la explicación de cómo se originan estos pensamientos obsesivos que atormentan a la persona. Desde la postura psicoanalítica, tuvo que haber una figura en la infancia, sí, que creara este superyo tan rígido en la persona. En la película, podemos ver que en efecto pasa eso, porque nuestro personaje principal, en una escena en la que están en el coche para llevar a casa a su vecino y que vaya a visitar a sus padres, en esa escena en la que están en el coche y el vecino está contando sus traumas de la infancia, nuestro personaje salta y cuenta la historia de cómo su papá era una persona súper estricta que le obligaba a tocar el piano perfectamente. Esta escena en la película nos lleva a pensar justo dónde se originó esta figura del superyo tan estricta que está al pobre yo todo el tiempo torturándole. Este padre que le obligaba al niño a hacer las cosas tal cual como debía, a ser muy estricto, a pegarle, porque en la película pues cuenta como el padre le pegaba si no tocaba bien el piano, esta figura paterna se termina convirtiendo en el superyo del niño y al tener una figura paterna tan rígida, tan estricta, que le obligaba a hacer las cosas al pie de la letra, pues se crea este superyo demasiado rígido, que en el futuro, en la edad adulta, pues forma un neurótico obsesivo que intenta hacer caso a esta visión del padre del superyo que lo lleva a ser la persona más moralista que pueda ser de él mismo pero esto al mismo tiempo está limitando mucho la vida de la persona ya que él tiene que hacer estos rituales, estas compulsiones, él tiene estos pensamientos obsesivos ya que su superyo no lo deja en paz ni siquiera en sus pensamientos porque ni siquiera se puede dar el lujo de pensar lo que quiera pensar y pues bueno, este es un poco como el origen de este trastorno según el psicoanálisis. Bueno, a modo de ir concluyendo con este video en lo personal, creo que ambas posturas son demasiado similares porque ambos nos hablan de la presencia de obsesiones es decir, estos pensamientos de imágenes intrusivos que le producen ansiedad y malestar a la persona y la presencia de compulsiones para intentar calmar estos sentimientos de angustia y malestar que está sintiendo la persona justo por estos pensamientos. Lo que más diferencia estas dos patologías que para mi gusto son lo mismo sería un poco el origen desde la visión o bueno, los análisis que se han hecho del TOC se busca más bien las causas biológicas mientras que el lado psicoanalítico como es de costumbre pues busca más sus orígenes en la infancia sus orígenes inconscientes yo diría que si nosotros tomamos una postura un poco como más amplia y empezamos a ver estas dos visiones teniendo en cuenta de que normalmente las cosas que nos pasan de adulto pues es verdad que tienen un origen en nuestra infancia un origen en nuestro pasado porque nuestro pasado nos está todo el tiempo moldeando a lo que somos hoy del presente y también no hay que olvidar que somos biológicos somos seres humanos que tenemos nuestra parte biológica y puede ser verdad de que de todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida pues también afecta a la configuración de nuestro cerebro y este puede hacer que justo se produzca una hiperfunción de los núcleos caudados de este circuito que lo relaciona con los lóbulos frontales y que esto esté causando pues nuestros pensamientos obsesivos nuestras compulsiones y pues bueno el objetivo de este video era justo analizar una patología desde distintas visiones para tener una visión mucho más amplia del problema y así poder tener mejores soluciones porque cuando uno entiende las causas de los problemas de los trastornos pues puede solucionarlos desde ahí entender que el origen puede ser tanto psicosocial como nuestra infancia y también biológico porque las lo que nos va pasando a lo largo de nuestra vida pues va modificando nuestro cerebro nuestras conexiones y nos termina volviendo a la persona que somos hoy en día listo es como ya se acabó la parte del análisis del TOG y la neurosis obsesiva pero también quería un poco como analizar la película desde aquellas cosas que llamaron mi atención y que me parecieron muy interesantes así que vamos a la parte del análisis de la película uno una cosa que me llamó mucho la atención de la película es justo como esta persona que es su tiene estas obsesiones y compulsiones es una persona muy rígida aquí siento que uno puede ver justo ese super yo tan rígido que lo lleva a tener una vida muy muy monótona una vida en la que tiene que seguir muchos patrones demasiado estrictos y establecidos así que las personas que tienen este super yo muy rígido o las personas que tienen TOG tienden a ser personas muy rígidas en su vida porque la rigidez esta monotonía estos rituales estos patrones el seguir estos patrones les calma esa ansiedad son personas que lo que buscan es tener el control de la situación tener el control de su vida ese control ese sentimiento de poder sobre sus propias vidas es lo que les produce satisfacción y les calma yo diría que son personas que normalmente en su infancia no pudieron tener ese control sobre sus vidas como se ve en el caso de esta película ya que al tener un padre tan estricto tan rígido este niño no pudo ser libre en su infancia no pudo jugar como él quería no pudo hacer las cosas que él quería y por eso es que en la adultez cuando ya puede tener ese control no lo quiere soltar por nada del mundo y el sacarle de este patrón de estas cosas que le producen seguridad que le dan calma porque el control eso es lo que hace en su vida le da calma la persona se estabiliza y por eso tiene estas reacciones tan eufóricas de que si algo sale del patrón que él tiene establecido pues se enoja se enfurece se va porque no tolera un cambio en su rutina son personas demasiado rígidas porque esa rigidez es la que les produce satisfacción y aquí como una cosa personal yo viendo esta película me di cuenta de que me pasa mucho eso yo soy una persona más bien con tendencia a la rigidez porque el tener el control de las cosas el que las cosas salgan como a mí me gusta que salgan eso me produce placer siento que cuando uno se da cuenta de esto de uno mismo de que tiene esta visión tan rígida de la vida pues tienes que intentar aprender a ceder un poco el control esa es una cosa que me encanta de la película porque uno empieza a ver a lo largo de la película de que el personaje principal empieza a ceder su control el control de su vida porque se empieza a enamorar y aquí voy a citar una frase que dice Freud que me encanta y voy a leerla porque tengo que leerla al pie de la letra y es que dice el que ama seas humilde aquellos que aman por decirlo de alguna manera renuncian una parte de su una parte de su narcisismo nosotros podemos ver en la película que el personaje principal es bastante narcisista que solo piensa en sí mismo por eso sigue su rutina no le importa a nadie esas reacciones que tiene ante el mundo pues no le importan porque el único que para él existe es como él es el centro de su universo y así quiere que funcione porque eso le da control porque al él ser el centro de su universo él tiene el control de todo pero poco a poco en la película se van viendo de que él se está enamorando de esta chica de esta señora y que empieza a ceder ese control de que empieza a romper sus propios patrones para estar más cerca de ella así que me encanta eso porque es muy cierto esta frase que dijo Freud y es que cuando uno se enamora rompe con ese narcisismo interno con esas ganas de ser uno el centro del universo porque está entrando una nueva persona y esto te hace tener que dejar tu yo céntrico y empezar a ampliarlo me gusta mucho porque siento que al personaje principal lo que le llevó le ayudó a cambiar fue el amor pero siento que uno en su vida para lograr cambiar estas cosas que nos damos cuenta de nosotros mismos que no están funcionando bien tenemos que encontrar ese toque ese estímulo que nos lleve a tener ganas de cambiarlo en la película fue el amor en tu vida que va a ser bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver este video si les gustó denle like y condiciónenme para seguir haciendo más videos de este tipo comenten porque como han visto me encanta leer sus comentarios esto me me anima a mí a hacer más videos a saber de qué tengo que hacer mis videos es más este tema del día de hoy fue por un comentario que hicieron que querían un video sobre el toque así que aquí está el video sobre el toque también vi que les gustó bastante cuando hablé desde la postura psicoanalítica así que quise hacer otro video desde el psicoanálisis freudiano que es el que yo he ido aprendiendo estos años en mi universidad y pues creo que eso es todo por hoy denle like comenten y suscríbanse y nos vemos la próxima vez aquí en el rincón del psicólogo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video